¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, el día de hoy fue un día especial en esta casa de famosos temporada número 3. Porque ahí tuvimos la presencia de tres grandes figuras que estuvieron de regreso en este día. Que fueron nada menos que Laura, Bozzo, Manelic y Jordi Rosato. Porque estos tres hacían como jurado en este día especial. Donde aquí ellos tres ponían en contexto cuál era su favorito y también quiénes eran los que provocaban en la casa de famosos. Y aparte de esto mis amigos, como les mencioné y vieron ustedes el día de hoy, también fue un día especial. Porque se dio la gala de este día. Donde aquí tres participantes entraban a comer la última cena. Porque el día de mañana uno de ellos tres se va a ir para siempre de esta temporada. Y estos participantes eran nada menos que Juan Rivera, Jonathan Islas y Liliana Rodríguez. Así que por lo tanto ellos tres todavía tienen problemas de abandonar muy pronto la casa el día lunes. Porque eran cuatro anteriormente, pero como saben bien ahí, Aristeo Cáceres salvó a uno el día viernes. Porque Aristeo es el líder ahorita en esta semana de esta casa. Y él decidió salvar a José Rodríguez. Si no, él también se encontraría ahí enfrente de ellos tres. Pero como no está dominado, él estuvo a salvo todo este día. Mientras tanto los otros tres estaban comiendo su última cena. Donde ahí todavía no se ve nada espectacular todavía, amigos y amigas. Porque apenas está empezando este reality y todavía no hay problemas entre todos ellos. Pero muy pronto veremos en la gala los enfrentamientos. Así que esto todavía no termina. Pero lo que sí estuvo interesante de ver, amigos y amigas, fue lo que pasó con José Rodríguez y Jonathan Islas. Porque ahí pasaron que ellos dos se molestaron. Y esto pasó porque ellos dos están disputando el amor de Mónica. Así que por lo tanto José y Jonathan se molestaron porque Mónica no peló en esta ocasión a José. Y otro caso muy interesante que vimos también ahí, amigos y amigas, fue que en esta ocasión el rey grupero volvió a explotar. Pero ahora en contra de Raúl. Porque él piensa que Raúl está haciéndole comer a todos para que no voten por él en estas ocasiones. Y así puede llegar a ganar este gran premio. Así que por este motivo el rey grupero está molesto porque piensa que es la estrategia que está implementando Raúl en contra de todos ellos. Y sobre todo también está molesto porque Raúl está haciendo mucho de comer a Osmel. Y eso también le molesta a él porque el rey piensa que Osmel no está haciendo nada en la casa y no está aportando tampoco nada lo suficiente para estar presente en esta casa. Así que vamos a ver cómo va a terminar el asunto entre el rey grupero y Raúl muy pronto, amigos y amigas. Pero bueno, dejando fuera todo esto de este asunto de problemas, como vieron bien, el día de mañana se va a ir uno de los tres que están dominados. Que son Jonathan, Juan y Liliana. Donde ahí se comenta que puede ser que en esta ocasión Jonathan se salve. Porque como saben bien, Jonathan tiene un gran pique también con el rey grupero. Y puede ser la ocasión de que lo dejen para que este conflicto siga creciendo y les dé más rating a este programa. Así que vamos a ver qué pasa más adelante, amigos. Porque como te dije, se piensa que puede quedarse en esta ocasión Jonathan en la casa. O el que se puede ir o la que se puede ir en esta ocasión es uno de los que siguen. Pero aquí también se comenta, mis amigos, y esto es un rumor que circula en las redes sociales también. Que muy posiblemente la que salga el día de mañana puede ser Liliana Rodríguez. Así que danse Juan Rivera y Jonathan Islas para que sigan creciendo el conflicto entre todos ellos. Y más en especial Jonathan contra el rey grupero. Ahora bien amigos y amigas, díganme, ¿piensan que en verdad ese reality va a salvar a Jonathan para que se quede en esta casa y siga creciendo el conflicto entre él y el rey grupero? Coméntalo en los comentarios. Bueno mi gente, el día de hoy fue un día especial en esta casa de famosos temporada número 3. Porque ahí tuvimos la presencia de tres grandes figuras que estuvieron de regreso en este día. Que fueron nada menos que Laura Bozzo, Manelic y Jordi Rosado. Por qué estos tres hacían como jurado en este día especial. Donde aquí ellos tres ponían en contexto cuál era su favorito y también quiénes eran los que provocaban en la casa de famosos. Y aparte de esto mis amigos, como les mencioné y vieron ustedes el día de hoy, también fue un día especial. Porque se dio la gala de este día. Donde aquí tres participantes entraban a comer la última cena. Porque el día de mañana uno de ellos tres se va a ir para siempre de esta temporada. Y estos participantes eran nada menos que Juan Rivera, Jonathan Islas y Liliana Rodríguez. Así que por lo tanto ellos tres todavía están en problemas de abandonar muy pronto la casa el día lunes. Porque eran cuatro anteriormente. Pero como saben bien ahí, Aristeo Cázares salvó a uno el día viernes. Porque Aristeo es el líder ahorita en esta semana de esta casa. Y él decidió salvar a José Rodríguez. Si no, él también se encontraría ahí enfrente de ellos tres. Pero como no está dominado, él estuvo a salvo todo este día. Mientras tanto los otros tres estaban comiendo su última cena. Donde ahí todavía no se ve nada espectacular todavía amigos y amigas. Porque apenas está empezando este reality y todavía no hay problemas entre todos ellos. Pero muy pronto veremos en la gala los enfrentamientos. Así que esto todavía no termina. Pero lo que sí estuvo interesante de ver, amigos y amigas, fue lo que pasó con José Rodríguez y Jonathan Islas. Porque ahí pasaron que ellos dos se molestaron. Y esto pasó porque ellos dos están disputando el amor de Mónica. Así que por lo tanto José y Jonathan se molestaron porque Mónica no peló en esta ocasión a José. Y otro caso muy interesante que vimos también ahí, amigos y amigas, fue que en esta ocasión el rey grupero volvió a explotar. Pero ahora en contra de Raúl. Porque él piensa que Raúl está haciéndole comer a todos para que no voten por él en estas ocasiones. Y así puede llegar a ganar este gran premio. Así que por este motivo el rey grupero está molesto porque esa piensa que es la estrategia que está implementando Raúl en contra de todos ellos. Y sobre todo también está molesto porque Raúl está haciendo mucho de comer a Osmel. Y eso también le molesta a él porque el rey piensa que Osmel no está haciendo nada en la casa. Y no está aportando tampoco nada lo suficiente para estar presente en esta casa. Así que vamos a ver cómo va a terminar el asunto entre el rey grupero y Raúl muy pronto, amigos y amigas. Pero bueno, dejando fuera todo esto de este asunto de problemas. Como vieron bien, el día de mañana se va a ir uno de los tres que están dominados. Que son Jonathan, Juan y Liliana. Donde ahí se comenta que puede ser que en esta ocasión Jonathan se salve. Porque como saben bien, Jonathan tiene un gran pique también con el rey grupero. Y puede ser la ocasión de que lo dejen para que este conflicto siga creciendo y les dé más rating a este programa. Así que vamos a ver qué pasa más adelante, amigos. Porque como te dije, se piensa que puede quedarse en esta ocasión Jonathan en la casa. O el que se puede ir o la que se puede ir en esta ocasión es uno de los que sigue. Pero aquí también se comenta, mis amigos. Y esto es un rumor que circula en las redes sociales también. Que muy posiblemente la que salga el día de mañana puede ser Liliana Rodríguez. Así quedándose Juan Rivera y Jonathan Islas para que sigan creciendo el conflicto entre todos ellos. Y más en especial Jonathan contra el rey grupero. Ahora bien amigos y amigas, díganme. ¿Piensan que en verdad ese reality va a salvar a Jonathan para que se quede en esta casa? Y siga creciendo el conflicto entre él y el rey grupero. Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal!